Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Minimo Kids No sé cuando veréis este vídeo, intentaré que sea uno cada día Sobre las 7 de la tarde La cosa es que vengo, veréis que tengo mucho dinero y 6 llamadas Y bueno, bla bla bla, tengo un montón de cosas Y tengo un, eh, ya puedo mejorar uno Monte y desmonte las piezas más rápidas, camina un 10% más rápido Ah, este Eh, no, 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 no Espera, espera, espera ¿Cuánto cuesta este? A ver, espérate Este punto de la... Jura Vale, vale, vale Bueno, ahora mismo lo que me interesa es esto Vale, examinan las piezas un... Bueno, ahora mismo me interesa Lo que es caminar un poquito más rápido Sí, lo noto Bueno, hoy lo que vamos a hacer, como veis tengo poco dinero Y, eh, vamos a arreglar este coche A ver Tiranta de barrado, una especie de rótula de dirección y caja de dirección Vale, todo esto está aquí dentro, ¿verdad? Sí, examinamos el coche Sí Así que lo que vamos a hacer Sube para arriba Sube más para arriba Vale Entonces Vamos a ver Modo general Tenemos que quitar, creo, la suspensión Sí, tenemos que quitar la suspensión Aquí Esto es Vale, vamos a descone... Ah, vale Que tengo que quitar la rueda, claro Vale, vamos a quitar las ruedas Vale Una vez quitadas las ruedas Ya, ahora sí que sí podemos quitar la suspensión Bueno, la línea A ver qué más había por aquí No Vale, esto es uno Y esto de aquí Vale, esto lo puedo quitar No Me obliga a quitar esto de aquí Vale, vamos a quitar todo esto ¿Por qué no me dejas quitar? O sea, me está diciendo que esto... Ah, vale A lo mejor tengo que desconectar esto, ¿no? De aquí Vale, vamos a quitar las ruedas Vale, ahora sí Vale En principio Esto ya está Nos salimos Vale Tiranta de barradora especializadora Estabilizadora especializadora, digo yo Rótula de dirección Y caja de dirección Vale A ver, un momentito Vale, pues esto Esto es muy fácil de arreglar, chicos Ese espero Vamos, venimos al ordenador Vale Tiranta Tiranta, ¿no? Vale Tipo A Vamos a comprar uno Rótula de dirección Rótula De Dirección Que no me sale Eso es que lo he escrito mal Sí, sin acento Porque yo Molo Y rótula va con acento Así que Rótula Aquí está En principio es uno Así que voy a comprar una Y caja de dirección Aquí está Ochocientos No tengo dinero Vale, un momento Un momento, chicos Vamos a A vender cosas Bueno, tampoco me están dando mucho dinero Que digamos Vale Esto se lo tengo que poner al Vamos a vender esto Porque no Genial Ay, no, no Espera Que tenía que comprar aquí Vale Compramos esto Nos quedamos con 599 Venimos aquí Caja de dirección Todo está hecho Vale Venimos por aquí Seleccionamos este Seleccionamos este Por supuesto Y este El nuevo Ahí está Sí, sí Yo Eh, y esta Vale Barra estabilizadora Ni me acordaba ya de esto Eh Vamos a montar El neumático Vale Venimos a este lado Y igual A ver Puede parecer una tontería Pero os aprendo un montón De esto Vale Creo yo que esto Ya está todo Sí Así que Finalizar No, es verdad Es verdad Falta pieza Falta una pieza Porque antes he tocado yo Sin Sin Bueno Porque soy tonto Vale A ver En modo de asamblaje Ala Ahora sí Ya está Finalizar encargo Genial Vale Vamos a venir aquí Que tenemos seis llamadas A ver Este es del modo historia Así que vamos a Hacer este He leído en una revista Que es mejor cambiar La correa de distribución Con más frecuencia Que recomienda el fabricante Vale Pues vamos a cambiarle La correa de distribución A este coche A ver Lo movemos Aquí Eso es Vamos a subirlo Un poquito Genial Vale Madre mía Aquí tiene muchas cosas Vale Cambiar de aceite Y correa de distribución Hombre Yo creo que esto También se lo tenemos Que quitar Lo tiene bastante Fastidiado Vale Y para quitar La correa de distribución Tenemos que hacer Esto O sea Mirar Todo lo que tenemos Que quitar Por aquí Por aquí Esto de hecho Lo tiene bien Madre mía Como tiene esto Vale Ah pues esto Lo tiene Ah no No lo tiene tan bien Vale Vamos a desenganchar Un momento esto Porque quiero ver Como tiene Las levas Y por lo que veo No las tiene muy bien ¿Veis? Las tiene al 22% Así que Y las bujías ¿Qué tal las tiene? El 90% Genial Pues las bujías Se las colocamos Vale A ver Árbol Bueno Hemos descubierto Todo Así que Tenemos que comprar A ver Un momentito Dos árboles De levas Vale Venimos al ordenador Chavales Árbol De le Árbol de levas Vale Tenemos que comprar Esto Que son los más baratos Compramos Dos Ahora nos venimos A Rueda dentada De Árbol Ostias Pero ¿Cuál tengo que comprar? Ah De este Compramos Dos Uno Dos 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 Sesenta Creo que me voy a quedar sin dinero Vale Bobina de encendido Una Dos Tres Cuatro Bobinas de encendido Bobina de encendido Vamos Tenemos que comprar Cuatro Creo yo Una Dos Tres Si Cuatro Eran Vale Y Y en principio Ya está Ya lo tenemos todo No hemos gastado Bastante dinero Vale Entonces Vamos a empezar A construir Todo Árbol de levas Genial Genial Ahora empezamos a montar En serio que no he comprado Pues si Si yo he comprado A ver Vamos a un momento Vale Colocamos las bobinas De encendido Y a ver Que yo sepa Rueda dentada De árbol de levas Rueda dentada Ah Es esta A tope de flama Nene Vamos a construir Ahora si Veis Bueno Fallos Esto está Genial Montamos Esto Y ahora esto Que esto ya En principio Está todo bien No hay que Arreglar Nada Ni modificar Nada Rodillo De tensor Polea De cibueñal Vale Ahora montamos Las correas Tensor De correa A ver Vamos a echar Un vistazo Al aceite Porque le tenemos Que cambiar El aceite Al coche Lo tiene bajito Vale Pues lo que vamos A hacer Va a ser Subimos El coche Voy a buscar Esto Trasladar No Aquí Aquí abajo Vale Empezamos a vaciar Todo esto Madre mía Ahí estamos Si señor Lo llevamos a su sitio Venga Vete a tu casa Bajamos El coche Vale Y ahora tenemos Que llenarlo Vamos a llenar A ver No me quiero pasar Mucho Vale Yo creo Que ya estaría A ver Un momento Uy El móvil Que susto Me ha pegado Uy Bueno Le vamos a echar Un poquito más Vamos a echarle Un poquito más Pero tampoco mucho Yo creo Vale Ya está Que no me quiero arriesgar Mucho Guau Mira Clavado Vale Pues El coche este Ya está Lo bajamos Del todo No Que hace Loco Bueno Da igual Ahí espera Que me he equivocado Ahora Y ya está Todo encendido Ganamos 2205 dólares Que se vienen Para el bolsillo Tenemos 6 llamadas Pero chicos El episodio Lo vamos a dejar Por aquí Ya me estoy dando cuenta Que le estoy cogiendo El truquillo A esto Y vamos cada vez Más rápido Así que ya sabéis Si os gusta esta serie Continuar dejando Vuestro like Y decirme Que queréis Que arregle He leído Muchos Seat Muchos Mazdas Y me encanta Estoy deseando De poder Ir a hacer Ya subastas Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente episodio Gracias por estar un día más Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós